creo que no iba a esquirlas, déjame mirar a ver, pago a ciegarme pero no, no van a caer aquí a... no, no caen solo en el bot vamos, no, y no caen tantas vale no pueden caer, 100, 200 esquirlas son mucho si como lo digas eh? no me doy vamos a ver como me voy a defender aquí un segundo jose miguel que tal buenas noches la que esta en unir la rechazamos pues no? si vale ya esta cancelo? no nada afecta ahí va no potencio bueno dios para que? para perder no? hotel del cerrado hotel del cerrado hoy va que no tenia el bujo me cago en la leche no se ha entrado con la puntera no se ha entrado con la puntera no se ha entrado con la punta coge pelotas coge pelotas coge pelotas no mas furia necesito mas tiempo titiriri tit titi ba tengo que estar con goku tol rato tio me falta furia no tenéis ninguna posibilidad ahí va y tampoco me he puesto lo que me he generado me voy a ir yo bien vale esto va no no mis culpes os debilitan eh, que la he atacado más yo os voy a hacer un pelotaje vale, mejor así voy de la bola con él, recarga aún recargando ¿estás cenando? venga pues, cenando y viéndome jugar no estoy listo necesito furia venga, tira, 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 tira aquí necesito más tiempo ¿dónde está? va, el cabrón tiene el oscuro, cero tu huevo vale vale, ya está madre mía, mirad la barra habrá que subirlo por lo menos por lo menos dos más mojarías el dolor aquí necesito más tío yo me vuelvo loco tío venga vale así me gusta jugar así te gusta jugar venga sí morir morir manta cuatro de solos un estado muy raro de la ciudad que sí y así el mandaño que yo seguro el método pero no creo que algo más daño con el método la hora de caer en el caso de un niño la persona que va a ser en su vida el abierto como fue un no se puede hacer lo mismo casi casi nosotros ya nos íbamos con el battle con el... los duke 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 jorge macho me cojo sniper para esta madre mía que creo que es de pene boom está el guardián allá abajo y nos vamos para arriba este es el guardián que se dice tú no, ya estoy en el diablo no tengo el bate no estoy listo bueno, se voy a mandar invitación a esta a este personaje de aquí no pueden aceptarla, seguro que no la patrulla la patrulla de costa completa un poco ahora tengo que rusia pero los esbiros se hacen más fuertes ahora lo que has hecho no he subido tan rápido de nivel pero en que nivel estás? 372, ostia que truad yo en fin para que 3334 no, si ha sido más ha sido más rusio que otra cosa como está la noche jose miguel? pues bien, aquí estamos no, hijo de puta, me ha salido el del sede ancestral hijo de puta hijo de puta bueno, vamos a abrir no me puede caer mucho en todo no, no, no tiene que ser el puto del sede me ha caído curación de Null de los elementos y encima me ha caído la bayoneta me ha caído bayoneta me ha caído bayoneta si, bayoneta es la que si, bayoneta es la que me hace falta llevar para el otro genial y hombreras dirigidas va, que bueno, que bueno, que bueno y anillo y el oculo y el oculo que se queda y que hago, si lo hago, pierdo lo pierdo lo de la ponte el zodiaco o sea, el zodiaco vale no o mira, si es que ahora llevabas encima al cielo un oculo reunión de los elementos otra vez oye, ¿lo que le hice es reunión de los elementos a uno? no reunión de los elementos mira tú y yo mirándolo con fuerza de inteligencia, a ver no, a ver mejor el que tengo, a ver ah, pues no al suelo va que lo tengo repetido además, a ver, si lo quedréis si no, Frank, siempre lo puedo coger para tu mago o quemarlo o lo que sé Malte está dejado también llevar su canal, genial, tío miradlo a ver ya lo han cogido es que no está de más el tener ahí un moledador que te controle el chat, está genial mira, me ha caído custodia venga, vale, pues vamos a empezar aquí a guardar cosas esto, esto esto, por aquí esto y esto y esto por allá custodiado en los niveles públicos potenciadora de poder vale y y tío, pues igual me has hecho un hijo de madera con el anillo ese va a hacer un par de cambios, a ver esto me lo tengo que dejar aquí abajo hostia, donde me dejó no ya he postado el nemesis no, este me lo voy a romper no quiero esto para nada vale 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 vale, vale y fuera vamos a guardar esto estoy intentando sacar el 50 de daño de golpe crítico, sabes yo ya lo he sacado suerte nada, estoy con el 45 lo he sacado pero en otra y no me vale sigue siendo peor que lo que tengo, joder vale vale estoy poniendo las almas aquí como jajaja muy bien, José Miguel tío además, Valtés ha estado echando otro, ¿no? otro directo ha estado echando otro directo, ¿no? del del battlefield creo que me ha saltado antes también a mí pero no he podido haber estado cenando con el chico Kevin, ¿qué tal? una noche, tío no, pues vamos a quemar vamos a quemar vamos a quemar ¿qué es lo que vamos a quemar? eh, Maka subes nivel voy hay que salir para que suba nivel no, no ah, no, joder, que es superior vale, vale ahogué en falta de mejorar la piedra ahogué en falta de mejorar la piedra yo, 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 yo yo falto y me acordaba, tío, que era una superior prefieres rajar o pinchar o disparar madre mía, me encanta esta niña que te dice que prefieres rajar o pinchar a ver, si a mí también me deja o disparar que niña más mala ya está el puntate de donde estoy yo no, no, no te deja Fran porque ha desaparecido claro eso sería claro porque no había que aceptar ah, ahora Titanfall, es que me ha saltado el aviso, pero no, no he visto que era que pensaba que era el de Waterfield, como hemos estado hablando antes del juego, pensaba que era eso es este, pillalo es el pillo de mi dios pero verdad, verdad, que se ha complicado te valdrá, te valdrá para el mago ah, para el mago yo ya lo iba a romper pues no, si lo vas a romper si lo rompergan, pero con el mago claro uy, qué sueño balón de agua no, nada, pero tengo que ver esta cosa que es para el mago, eh cierro 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 cierro, cierro ahora sí que tengo que gastar los ancestros me otorgan fortaleza venga, vamos pues otro nivel de leyenda, muy bien mmm, yo también ahora sí que tengo que gastar con Cadala ¿qué me vas a hacer? Cadala os voy a dejar un peto hasta que me salga un build yo tengo 200 200 no me jodas, que solo da del sere, tío esta azorra joder, pero espera no ancestral, otra ancestral, tío y de del sere yo me cago en su puta madre te lo digo de verdad si Kevin también está de moderador José Miguel también le echa horas aquí conmigo también se merece estar aquí controlando el chat si te he hecho una, una racha de 5 o algo, es va a un fire, va a un fire una furia vamos a ver, se cojo un pequeño pull vamos a sacar magias vale, vamos a ver vamos a ver vale, está detenido un botón derecho no estoy listo no estoy listo a ver, mando, aguanto vale vale posible me acuerdo me hace agradecer el personaje que lleva la vaca en la espalda como la adorno o la eva si me necesito fulls gordos eh en que parte de la espalda la lleva en la inferior en la superior en la inferior en la inferior sabemos que no la iba insertada en la inferior sabemos que no la iba insertada necesito más tío vale va, acá lo voy aquí joder que joder y en el de nero tío no estoy listo venga, venga, venga me quedo, me quedo quieto me quedo quieto no me puedo mover no puedo vale, la voy a ir apaluar no tendréis ninguna posibilidad joder ha hecho que no, 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 no